En vivo. Buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a un encuentro más de nuestro ciclo La Otra Política. Este ciclo forma parte del Seminario Internacional del Programa de Formación Permanente en Línea, impulsado por el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación de Venezuela, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica de Argentina y el Centro de Investigación Eduardo del Río Rius de México. Este Seminario Internacional de Formación en Línea cuenta con la certificación de la Universidad de Panamá para todos aquellos y aquellas que se inscriban y asistan a los mismos. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados por Isabel Rauber, que nos dará una conferencia denominada Pensamiento Crítico y Prácticas Sociales Populares. Isabel es doctora en filosofía por la Universidad de La Habana, directora general de la red pasado y presente siglo XXI, y en su carrera académica y profesional se ha desempeñado como asesora del Instituto Nacional de la Administración Pública argentina, profesora e investigadora de temas de movimientos sociales, interculturalidad y participación ciudadana en la Universidad Nacional de Lanús de Argentina, y profesora de filosofía en la Universidad para la Educación y el Trabajo de Buenos Aires. Es especialista en temas de sociología política y movimientos sociales e indígenas latinoamericanos, y una verdadera militante del pensamiento crítico, la recuperación y la valoración de saberes y sujetos que muchas veces han sido invisibilizados y olvidados por las ciencias occidentales. Le damos la palabra a Isabel Rauber. Bueno, muchas gracias Juani. Buenas tardes a todos. Y bueno, un gusto compartir este momento y algunos puntos de vista con ustedes. Este tema es particularmente interesante y provocativo para mí porque estamos empeñados, empeñadas en la búsqueda de horizontes nuevos, de caminos, rumbos, para la superación de esta civilización del capitalismo que está absolutamente agotada. Está agotada, pero permanece y puede permanecer y puede empeorar mucho más el mundo, la humanidad, si no encontramos causas para superarlo. Entonces, este es un norte importante ahora, pero que viene a sumar puntos de vista y búsquedas que ya en el plano epistemológico nos estábamos planteando hace años. Quiero recordar nada más los debates que se abrieron en Latinoamérica alrededor de la filosofía de la praxis, la educación popular, un pensamiento no colonial que ahora claramente definimos como descolonizado. En fin, hay una búsqueda larga. No empezó ahora ni el año pasado. Es una búsqueda, digamos, que atraviesa claramente el siglo XX y antes, pero con contar el siglo XX ya tenemos bastantes antecedentes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando evidentemente de un pensamiento crítico, pero cuando decimos pensamiento crítico se nos multiplica un abanico de variantes y posiciones y resulta que hay tanto pensamiento crítico como pensadores y pensadoras críticas existen. Entonces, ¿cómo podremos orientar un poco el rumbo del quehacer? Entonces, yo he organizado la exposición marcando algunos elementos en este sentido. En primer lugar, creo que es muy importante romper el cerco del pensamiento, siempre me voy a referir al pensamiento crítico, ¿verdad? De un pensamiento crítico que se pretendió científico, objetivo, académico, y que fue adquiriendo, ¿verdad? En su tránsito del siglo XIX y el XX, fue adquiriendo una tonalidad y un contenido liberal. Esto se marca, tal vez, por una apetencia de reconocimiento del pensamiento llamado marxista, sobre todo, en el ámbito académico, en un debate por demostrar que el pensamiento de Marx es científico, socialmente hablando, termina asumiendo una posición de dogma. ¿Qué quiere decir una posición de dogma? Quiere decir que se separa de las realidades concretas. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Cuando se dogmatiza, teniendo en cuenta que tiene ambiciones, además de ser un pensamiento revolucionario, esa guía para la acción prometida, y que está entre los supuestos del pensamiento teórico transformador, adquiere un carácter normativo. Es decir, normar el accionar, como si hubiera una teoría inmaculada trascendental, y que si seguían los sujetos, las sujetas en su accionar, por ese decálogo trascendental, van a tener una práctica correcta y alcanzar los objetivos. De ahí que también, en el debate de la búsqueda de la verdad, la verdad se va a asociar a una determinada conciencia político-ideológica, y esta conciencia político-ideológica en el siglo XX, además se va a asociar a determinadas pertenencias político-partidarias. Sabemos las consecuencias que eso ha tenido en nuestro continente, que ha marcado exclusión, tras exclusión, tras exclusión, de todos aquellos pensadores y pensadoras rebeldes. En otras partes del mundo también, pero bueno, yo me quiero centrar en nuestra historia, ¿verdad? Sabemos lo que le costó a Mariátegui salir del dogma y decir, pero bueno, pero aquí tenemos la realidad de los pueblos indígenas originarios, son también parte del sujeto, una procesión puede ser una manifestación, claro, tamañas herejías, frente a lo que sería constituido un doctrinario. ¿Qué quiere decir doctrinario? Prácticamente un catecismo, un catecismo del cual la letra no puede fallar. Usted puede tener una interpretación más o menos, pero no puede fallar la fidelidad a la letra. Y es duro y duele a veces cuando uno vuelve para atrás en bibliografía y dice todo esto que nos perdimos porque no se publicaba, porque estaba prohibido leer, porque no ha llegado a nuestras manos, y cuando ve que hay cientos de tomos que usted los ha tenido a su alcance, se han publicado, se han distribuido y que no le aportan un gramo de nada. Era todo un discurso de a ver quién recita mejor, ¿no? Entonces, el que mejor recitaba era el intelectual más orgánico, más comprometido que había. Bueno, este pensamiento abstracto es un pensamiento no situado, no situado espacio-temporalmente, no dependiente con la historia. Yo quiero recordar que este marxismo dogmático, al que estoy criticando como equivalente del pensamiento crítico, era profundamente esencialista. Es decir, con conceptos abstractos generales que llevaban a precisamente cometer grandes errores en la lectura de las realidades. En tanto y en cuanto la esencia del capital reducido a una relación base-superestructura, modo de producción y relaciones de propiedad, si en ese análisis estructural la esencia no había cambiado, todo lo demás era desechable, ¿no? La parte fenomenológica, digamos, quedaba afuera. Entonces, en ese esencialismo prácticamente no había diferencias entre las naciones, los estados, los tipos de capitalismo, norte, sur, entre nosotros. Bueno, el gran daño que se hizo, ¿no? Vamos a recordar que la concepción de lo nacional era prácticamente pecaminoso porque había una zona salida universal porque el capitalismo era uno. Sí, el capitalismo es uno en su concepción global, en su afán de ganancia, pero esto lo va resolviendo de formas muy diferentes en las distintas realidades. Y la nuestra, bueno, tiene la riqueza de la diversidad, de la pluralidad, de pertenencias, identidades como visiones, pero para este pensamiento fue una desgracia. Y a la inversa diría que este pensamiento también fue una desgracia, una sequedad del pensamiento para poder explicarnos, leer, comprender nuestras realidades. Vamos a recordar que prácticamente en el pensamiento crítico son escasos los espacios de reflexión que ocuparon durante casi un siglo lo relativo a los pueblos indígenas originarios en tantos sujetos, no en tantos folclores, no en tantos grupos étnicos, en tantos sujetos políticos. Del mismo modo los afrodescendientes, del mismo modo otras corrientes culturales mestizas que están en el continente. Es decir, de espalda de la realidad aparentemente había solo un sujeto y era una clase obrera. Definición también a histórica, no situada, fuera de realidad porque era una clase obrera edulcorada, imaginaria, que no se avenía con la relación capital-trabajo, la relación entre clases sembrada por el capitalismo en nuestras realidades. Cuando yo estoy apuntando estos defectos, estoy a la vez apuntando pistas que van a estar presentes por el contrario o con otra significación en el pensamiento que yo defino como situado con pertenencia de clase y que podría decir situado, comprometido y con pertenencia de clase. Así las cosas, se constituyó una suerte de élite de pensamiento, dueña de la verdad, dueña del saber, dueña de los textos sagrados con habilitación para interpretarlos, para decir lo que está bien, lo que está mal, y por supuesto con aspiraciones de popular. Siempre que las masas populares sigan ha sido un signo de importancia. Y sale aquello del diálogo de saberes. El diálogo de saberes es muy inspirado en la educación popular, a la cual voy a dejar a un lado de esto, porque si alguna vertiente política o pedagógica ha sido maltratada precisamente por este pensamiento crítico no situado, ha sido la educación popular, entre otras corrientes. Pero la educación popular habla del diálogo de saberes, y ese diálogo de saberes desde esta perspectiva también fue interpretado formalmente. Es decir, aquí están los que saben, y bueno, tenemos una capacidad y disposición a escuchar a lo popular, pero siempre en una relación no equivalente, no en una relación horizontal entre pares que saben y que van a intercambiar saberes para construir colectivamente algo diferente. Era en realidad un diálogo con una brecha, con un abismo entre ellos que nunca se logró cortar. Si no, veamos la realidad. ¿Qué se ha producido en los últimos 60 años a partir del diálogo de saberes en cuanto al saber académico y al saber popular? Muy poco, muy poco. Entonces, esto nos va a hablar a la Clara, a nosotros, de esta limitación. ¿Y cómo yo definiría, resumiendo esta limitación en que se expresa? En un pensamiento social sin sujeto. Qué difícil pensar la sociedad sin los hombres y las mujeres que le dan vida, ¿no? Porque la sociedad es la humanidad organizada en determinada forma, en espacio, lugar y tiempo. Entonces, como tenía que ser científico, como tenía que ser objetivo, no podía estar comprometido con ningún punto de vista de clase, no podía tener un compromiso político reconocido. Largos debates en cuanto a la objetividad en el terreno epistemológico, ¿verdad? Pero optado por la tentación de mantener un rango de científicidad equivocado, porque la pertenencia y la declaración de la pertenencia de clase, lejos de quitar científicidad, la afirma. Porque todo pensamiento tiene una pertenencia, el pensamiento abstracto no existe. Lo que pasa es que el no declararla, el pretender que ese pensamiento es general para todos, lo que en realidad oculta es la pertenencia de clase. Entonces, se asume una postura que epistemológicamente no es correcta, no aporta, desvirtúa el producto. Entonces, ese pensamiento sin sujeto yo creo que ha tenido, a ver, hay expresiones, pero para llevar al pensamiento crítico, que es el pensamiento de la izquierda y de la izquierda marxista en el siglo XX, nos ha golpeado bastante con esta división pretendida en área de cientificidad del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Sí, tiene razón. Es una división originada en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e implantada por la Academia de Ciencias, ¿verdad? De la URSS. Aparentemente la dialéctica era como una suerte de, a ver, como baba calificada, una labia, una cosa socrática, sin sentido, y con una gran carga hegeliana fue prácticamente mal vista desde el pensamiento. Con lo cual se abandonó la vertiente fundamental que da origen a la concepción materialista de la historia. No confundir con el materialismo histórico, porque al estar separado el materialismo histórico del materialismo dialéctico, que nunca existieron como dos, siempre fue una sola cosa, la concepción materialista de la historia fue una concepción de la historia anclada en miradas económicas estructurales sin dialéctica. Es una base epistemológica muy fuerte, raizal, para despojar a este pensamiento de su vertiente de pensamiento crítico situado. A partir de ahí un conjunto de leyes, un conjunto de una mirada analítica, permitía, como con una fórmula, llegar a conclusiones correctas. Usted bien responde la pregunta, usted va a tener buenos resultados. Una creencia de que hay una teoría, insisto, trascendental, que nos va a garantizar hacer bien los deberes. Y a tal punto que muchas de las autocríticas visitadas de las experiencias de la segunda mitad del siglo XX siempre se refieren a que hubo una mala interpretación de tal texto, una mala lectura de tales concepciones, etc. Frente a eso, hay una convocatoria, un pensamiento que surge, que personalmente, como junto a muchos otros intelectuales de este continente, impulsamos, tal vez muy formadas o fortalecidas por el pensamiento de Pablo Freire y la educación popular, que llevó a enseñarnos ya desde edades tempranas en la iluminación, digamos, de una posibilidad de llegar a construir un pensamiento, la importancia de los saberes oprimidos. Que no es el saber de los pobres, es el saber de los oprimidos, lo que se tiende a pensar que es el saber de los pobres. Pero el debate grande de Freire, que por supuesto es con el saber de los oprimidos, de los excluidos y de las excluidas también, está discutiendo el poder. Por eso él dice que no se trata de una metodología pedagógica, sino de una concepción teórico-política que hace de la pedagogía de los saberes de los sujetos pisoteados y acallados y excluidos por el poder, un camino de liberación. Si yo pienso una filosofía de liberación en este continente, no la puedo pensar desandada, separada, de lo que es una pedagogía de liberación en este sentido de Freire, no reducida a metodología. ¿Y cuál es el aporte epistemológico fundamental de esta mirada? Bueno, rescatando muchos saberes y valores que se renuevan y adquieren nuevas significaciones, una de las primeras cuestiones está en romper el cerco occidental, moderno, eurocentrista, que vino importado lamentablemente a nuestro continente junto con las universidades implantadas, enclavadas con currículas europeas y a través de lo que ya decía de los otros canales político-culturales de la tercera internacional y otras variantes de acceso que han tenido. Entonces, primero, el pensamiento crítico es crítico de determinadas prácticas en determinadas realidades, entonces no puede no estar situado. Por eso insisto con la definición situada en dos dimensiones. Es un pensamiento situado históricamente, socialmente, en su tiempo. No es para todos los tiempos válido lo mismo. Quiere decir, y rescatando, vean ustedes con qué fuerza la propuesta de Marx de que las categorías tienen un contenido histórico social que están mediadas por las prácticas de los sujetos políticos y sociales. Entonces, esto me lleva a pensar que el pensamiento crítico necesariamente tiene que ser un pensamiento situado en la historia, porque si no, no voy a poder analizar el tiempo histórico con categorías de su tiempo. ¿Puedo utilizar las mismas? Puede ser, es lo más probable, pero deberé revisar o recrear o crear el contenido que este pensamiento va a tener en su momento. Léase un concepto importantísimo a reconceptualizar en el concepto de clase y clase obrera, clase trabajadora, en relación al capital en el mundo de hoy, en nuestro continente, en nuestras realidades. ¿Qué significa la clase? ¿Cuáles sectores sociales integran la clase? ¿Qué relación hay entre clase y género? ¿Qué relación hay entre una mirada de clase y la biopolítica? La bioeconomía, ¿qué relación hay entre una perspectiva de clase y la problemática de la ecología, la problemática de la sobrevivencia? Y sobre todo, volver a mirarnos a nosotros mismos y nuestra relación con la naturaleza. Digo, para pasar un poco de titular, es decir, pensamiento situado en su tiempo, en su momento histórico, pero no puede ser solamente situado en su momento histórico, porque vean que yo el ejemplo que pongo es el ejemplo del concepto clase. Quiere decir que no me basta con decir, bueno, sí, pertenencia al movimiento obrero. ¿Qué cosa es el movimiento obrero? ¿Cuál es la clase obrera? ¿Cómo se posicionan ahí desocupados, desocupadas, trabajadores y trabajadoras precarizados, informales? ¿Cómo? ¿Qué relación guardan con la irrupción del capitalismo en nuestra tierra, la situación actual de los pueblos indígenas originarios? Y no estoy hablando de números, estoy hablando de repensar el origen de la riqueza. ¿Qué relación tiene la exclusión de los indígenas con la apropiación de la tierra, la propiedad, que es uno de los pilares grandes del capital en nuestro continente, para repensar el poder? Muchas veces se habla de, bueno, hay que distribuir la riqueza como que hay que redistribuir sumas de dinero. La redistribución de la riqueza implica la propiedad, el dinero, pensar los medios de producción, va mucho más allá que una suma de dinero, no es algo caritativo, por eso es tan difícil de discutir. Y miren ustedes que los sectores del poder ni siquiera quieren discutir, repartir un poco de suma de dinero. O sea, si hablamos de verdad de riqueza, vamos a tener que pensar en propiedad. Por eso el debate de nuestras realidades y de la situación actual de pueblos originarios no es número, no es foto, no es folclore, es discutir la formación, fundación de nuestras sociedades para ver hacia dónde vamos. Entonces, por eso no me alcanza clase pensada como clase obrera, entonces necesito que además sea situado en relación con los sujetos y las sujetas de la historia. No solamente en el tiempo, sino que además sus conceptos pertenezcan, estén comprometidos con realidades concretas de este polo. Si quiere estar en el polo de la oligarquía es otro pensamiento. En este polo del campo popular que yo defino como clase hoy en día para nosotros. Una clase muy abierta, diversa, amplia, que va a integrar en todo el polo que está oprimido, explotado, excluido por el capital, a esta gran masa de hombres y mujeres que luchan por su sobrevivencia, por justicia, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos las dos vertientes principales del pensamiento situado en la historia y con pertenencia de clase. Y este tema de la pertenencia de clase es importante porque no es un pensamiento sin sujetos. Es un pensamiento que se va a construir, constituir en diálogo constante con los sujetos. Es decir, y ahí entra como fuerza epistemológica, como fuerza política y como fuerza pedagógica, todo junto, la educación popular. La educación popular, en la perspectiva que yo expongo, es un pilar fundamental del pensamiento crítico situado en este continente. Es fundamental porque nos ha enseñado y nos da herramientas para aquel que está subido del caballo o aquella que está subida del caballo comprender que el pueblo tiene un saber. Lo que pasa es que se lo han negado, han querido convencerlo de que es ignorante, de que no sabe, nunca podrá saber. O sea, que no sabe y no puede saber porque es genéticamente como tonto. Que por lo tanto no puede opinar. Y lamentablemente las vanguardias, evidentemente sin conciencia, yo no digo que haya sido exprofeso, pero el pensamiento elitista de izquierda ha comulgado con aquello, ha comulgado con creer de que no saben, llamándole enajenado, alienado por el capital, no sabe, no puede saber y necesita de nuestra iluminación. Esa iluminación normativa de lo que hay que hacer. Esa aproximación normativa del conocimiento tiene que ser totalmente desplazada, superada por un conocimiento también en movimiento. Un conocimiento situado en tiempo, lugar y con los actores concretos que participan. Tiene que ser construido colectivamente con los sujetos y las sujetas. Por eso digo que la educación popular nos da grandes herramientas. Y junto con la educación popular, la investigación acción participativa que da las claves para el trabajo de búsqueda de conocimiento a través de las experiencias concretas de los distintos sujetos y sujetas, considerándolos no como objeto de estudio, sino como sujetos. ¿Qué significa que son sujetos? Que son copartícipes del diseño, de la producción, de las conclusiones, de los resultados de ese conocimiento. Ah, pero eso no se va a dar espontáneamente. Eso requiere de intelectuales orgánicos capaces de trabajar espontáneamente en este mundo dominado, hegemonizado, multidimensionalmente por el capital. No se va a ocurrir nada. Empezando que ni autoestima existe a veces. Entonces la labor es múltiple. Hay que buscar, hay que trabajar, hay que promover, promover saberes, promover la emergencia de los conocimientos sumergidos, de las sabidurías ancestrales sumergidas, de las cosmovisiones diversas, para ver cómo somos capaces de ponerlas en común. Fíjense, no de unificar, no de matar la diversidad, ponerlas en común, articular. Eso es un diálogo de saberes, un diálogo entre cosmovisiones, identidades, sabidurías, avanzando la construcción de un saber colectivo sin matar las particularidades, sin matar las identidades ni las cosmovisiones. Porque podemos construir una conciencia del tiempo histórico, es decir, sociopolítica en común, no tengo ninguna duda, pero la base de esa construcción no puede ser en el aplastamiento de los que piensan diferente, sino convocando a la construcción de un pensamiento colectivo. Ahí hay una visión diferente del diálogo de saberes, porque esto solo es posible poniendo en sintonía saberes diferentes, saberes diversos, cosmovisiones diversas. Y para esto es fundamental el respeto entre esta diversidad de saberes. ¿Qué quiero decir? Que debe haber relaciones de horizontalidad. Yo insisto siempre en esta cuestión de la horizontalidad, pero no es una forma organizativa. A veces dicen, no, pero eso es una utopía. Bueno, yo creo que sí, que es parte de una utopía, porque nosotros venimos de un mundo ordenado jerárquicamente, ¿verdad? Y creemos que hay algo que es más importante que otro. No lo vemos en relación, en cuanto a sujetos de pleno derecho. Siempre creemos que hay uno que es más importante que el otro, un lenguaje que es más importante que el otro. Bueno, son todas las herencias coloniales que se han ido como capas, ¿verdad? Han ido anquilosándose en una conciencia, además a través de sistemas educativos, que así lo han jerarquizado, ¿no? Y que nosotros esas capas geológicas de saberes que son realmente frenos para el desarrollo de una conciencia política, colectiva, crítica, nosotros tenemos que buscar canales para superarlas, para salir. Superar quiere decir salir de ahí, por eso le digo romper el cerco, hay que romper ese cerco. Y en este sentido tenemos dos miradas importantes, descolonización e interculturalidad. Descolonización porque hay que quitarse las anteojeras de la colonización. De la colonización de la conquista, es decir, de los colonizadores que uno puede más fácilmente identificar, pero también hay que avanzar en la descolonización del capital que anida dentro de nosotros, ¿verdad? Que es la competencia individualista, pisarle la cabeza a los demás, que lo más importante es que como yo individualmente logro metas, el yo, el yo, el yo, siempre en contra de lo colectivo. O sea, es una descolonización, digamos, doble, aunque yo digo que es múltiple, ¿no? Todo está en múltiples dimensiones. La vida privada, la vida pública, mi interior, el espíritu, nos roban todo. No solamente nos hacen competir, nos hacen creer o nos quieren hacer creer de que hay alguien que es más importante que el otro. Bueno, contra todo esto está el concepto de horizontalidad, ¿verdad? Lo horizontal, que es un reconocimiento del otro y la otra como un par. Con plena capacidad de potenciales, tal vez no en acto, pero sabiendo de que las capacidades la tiene, lo que pueden haber sido afectadas, oprimidas, calladas, negadas, invisibilizadas. Entonces ahí tenemos una gran tarea. Por el otro lado, un último punto que quiero señalar porque me quiero atener al tiempo, ¿verdad? Está la cuestión de la necesidad de ver, bueno, cómo entre todos, ya qué hacemos con esta diversidad de pensamientos. ¿Hacia dónde? El horizonte. Entonces, como el pensamiento crítico, además de ser comprometido, además de ser situado, y por todo ello tiene que estar en sintonía con la búsqueda de la superación de esta civilización putrefacta que se agota pero que no va a caer sola. Es decir, hay que ir construyendo alternativas de sobrevivencia, modos de vida, otros. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Si el pensamiento crítico no situado, que es dogmático, normativo, apriorístico y trascendental, ese ya está visto que no nos va a dar la respuesta. Porque ese ya sabe todo, baja como un decálogo divino, te dice lo que tenés que hacer y siempre tiene la excusa de que lo hiciste mal cuando cometés errores, cuando las derrotas, ¿verdad? Claro, se van a cometer errores, si no está construido por los sujetos participantes. Entonces acá lo más importante es tener conciencia en este pensamiento crítico situado que el nuevo mundo, si es nuevo, debe ser inventado, debe ser creado y está siendo creado por los pueblos. Entonces, para aportar teóricamente, para que la teoría pueda ser una guía para la acción de los movimientos, tienen que construirse simultáneamente, interconectadamente, articuladamente, con las experiencias, es decir, con las prácticas de los pueblos, de estos actores, movimientos sociales y políticos. Es decir, aprender de la experiencia. Fíjense qué otro elemento clave epistemológica fundamental del conocimiento, de las pedagogías, la pedagogía de la práctica, como digo yo, para construir desde ahí la teoría. Que nuestra teoría sea guía para la acción tiene mucho que ver con que raizalmente esté construida también en la acción. ¿Con quién va a dialogar? ¿Con la acción? No. ¿Con los sujetos? Los hombres y mujeres que la protagonizan. Vuelvo a enfatizar, ahí hay un elemento clave, la vitalidad de los sujetos en la construcción del pensamiento. Un pensamiento que va a estar apuntalado por el intelectual orgánico, que no es orgánico porque pertenece a un determinado partido, sino porque pertenece a este empeño colectivo de construir alternativas a esta civilización agotada, a esta civilización de la muerte y que trabaja junto con los pueblos para construir las bases de una nueva civilización. Hay experiencias, muchísimas experiencias, experiencias de sobrevivencia, experiencias de búsqueda, experiencias de economías alternativas, las economías populares, las economías sociales y solidarias. Hay experiencias en ramos diversos del quehacer. En las comunidades anidan fuentes de saber, de poder, de empoderamiento que es necesario rescatar. No para decir aquí, yo tengo un comedor, yo vi esto. No, porque hay que articular. Y ahí viene la otra fase, digamos, de este diálogo de saberes. Además de leer, sistematizar, llegar a conclusiones colectivas de la experiencia, hay que articular. Y articular estas lecturas es una articulación de saberes, es construir teoría. Y todo esto sale de las prácticas. Son los grandes desafíos del intelectual orgánico comprometido en un nuevo tipo de diálogo de saberes, de construcción, de pensamiento crítico, orientado hacia un nuevo horizonte superador de esta civilización, que promueve, estudia y es provocado por el acto de creación colectiva del nuevo mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Isabel. Ha sido un gusto escucharte. Creo que en muchos, yo por lo menos hoy me voy pensando en la importancia de recontextualizar saberes instituidos, de situarlos, pero también en la necesidad de incluir otros saberes que no han llegado hasta esos currículos. Antes de pasar a la segunda parte, queríamos comentar que esta conferencia se está transmitiendo en el canal de YouTube de Otras Voces en la Educación de Venezuela, el Facebook de CIP Histórica de Argentina y el Facebook de Sinpecer de México. Lo están viendo desde toda Latinoamérica y nos están llegando saludos de Argentina, de Venezuela, México, Panamá, El Salvador, Bolivia y otros países de nuestra América. Le doy ahora la palabra a Alejandro Tanús, que va a presentar al panel de preguntas. Hola a todos y todas. En primer lugar, gracias Isabel por esta charla que la verdad nos deja pensando a todos. También me hizo muchísimo rebote el incluir los saberes que han sido negados durante tantos años. También quiero agradecerle a los compañeros de todas las organizaciones que hacen posibles estos encuentros. Esta segunda parte va a ser un panel de preguntas y respuestas. La primera pregunta la vamos a oír de parte de Rafael Herrera Álvarez, quien es doctor en ciencias por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Tiene un postdoctorado en sistemas de evaluación de la calidad educativa por CLACSO. Actualmente estudia el postdoctorado en Complejo Industrial Cultural por el Instituto Miranda de Venezuela. Sin más, pasamos la palabra al compañero para que realice la pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Isabel, definitivamente me dejas pasando tragos amargos, con un nudo en la garganta. Hacía mucho que no escuchaba un discurso de esta naturaleza sobre el asunto del pensamiento marxista. Efectivamente, pues con la caída del socialismo, mucha gente pensó que el marxismo estaba acabado, pero surgieron los neomarxistas, bueno, la gente que sigue criticando el pensamiento marxista y el asunto que me pareció muy interesante, es el asunto de situar el pensamiento. Y bueno, esta parte de lo indígena que trabajaste también me parece interesante el situarlo en tiempo y el espacio para que responda a la realidad de los grupos indígenas. Pero dijiste algo sobre la fidelidad de la letra. Y bueno, ¿en qué momento podríamos lograr esta idea de la fidelidad de la letra? Sí, precisamente conozco a muchos neomarxistas, marxistas, contramarxistas, que escriben mucho y muy bien, pero en la acción no estamos haciendo lo que necesitan los grupos vulnerables, los sujetos rurales, la gente en situación de calle, los migrantes, los afrodescendientes, los que viven en los cinturones de pobreza de la ciudad. Entonces aquí sí me pareció también encontrar varias propuestas de tu parte, por ejemplo, la eliminación del eurocentrismo, la idea de la descolonización, del pensamiento de la horizontalidad, de la interculturalidad. Pero para que esto que tú acabas de decir lo podamos nosotros traducir resituando el pensamiento crítico, es decir, y llegando a buscar una especie de acción en este pensamiento crítico, ¿cómo podríamos entonces nosotros educar a los ciudadanos del mundo, en especial a los excluidos, no? Para que este pensamiento marxista que de alguna manera lo tocas más o menos como elitista, pudiera convertirse en un asunto de nuevo pensamiento para que articule los saberes de los grupos vulnerables. ¿Qué otras propuestas, pero ya para llegar como a esa realidad, donde realmente están los grupos indígenas, donde realmente están los grupos vulnerables, los, ya decía, los migrantes, todo este tipo de grupos? Sería esa mi pregunta, Isabel, y muchas gracias por compartir. Realmente es interesantísimo tu planteamiento. Gracias, Rafael. Bueno, yo comparto puntos de vista. Ustedes saben que el pensamiento es abierto, quiere decir que está en constante enriquecimiento, y uno descubre riquezas. Yo les quiero decir que lo mío es una búsqueda constante de décadas ya, y pasé por momentos como de pánico, cuando descubrí que todo lo que había aprendido tenía un sustento equivocado, sobre todo la lectura de la historia. La lectura de la historia sin sustrato. Y hubo un tiempo que yo no quería hacer ni ponencia, ni conferencia, porque no podía hacer ninguna afirmación, el horror de haberme dado cuenta de las antiojeras culturales que uno tenía. Y aunado al enojo de cómo quienes se suponía que nos iluminaban, entre comillas, con los textos nos habían privado de tantos saberes que coexistían en nuestro tiempo, ¿verdad? Y pienso en Mariátegui, pienso en Camilo Torres, pienso en tantas mujeres que participaron de la historia, porque yo no hablé de la despatriarcalización, pero eso está unido, está unido, ¿verdad? Porque esté dentro de los excluidos, las excluidas, y todo lo que, los aportes que duermen y anidan y nos ayudan a pensar. Ahora, me voy a atener un poco en lo del pensamiento marxista. Es el pensamiento llamado marxista, ¿no? Se autoadjudicó el título, pero, digamos, hay muchas que se consideran marxistas que no se pueden enrolar en aquello, porque también tiene una significación política el marxismo. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿qué hago? Marx le dijo a Engels, yo no soy marxista, pero bueno, eso lo dijo Marx, que como él era marx, lo podía decir. Si uno ahora dice, bueno, yo no soy marxista, en el mismo sentido que lo dijo Marx, queda como mal visto políticamente. Pero, ¿por qué Marx dijo eso? Porque él insistió, insistió que era un sistema abierto, no es como Hegel, es decir, no era doctrina, no tenía un punto de llegada, no había un fin de la historia, ni el comunismo, ni el socialismo, no era fin de la historia. Y además era abierto porque era situado, el pensamiento de Marx es situado en la historia. En su momento, si no, no hubiera podido discutir con Hegel. ¿Se alimenta de qué? Bueno, ya tenía toda la dialéctica hegeliana, pero no le cuadraba la caja. Entonces se junta, Engels, ¿qué escribe? La situación de la clase obrera de Inglaterra, no escribe un tratado de lógica. Discute, pero mirá, Che, acá, mirá lo que pasa, mirá la clase, mirá las mujeres, mirá los niños. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Y el otro, bueno, ¿qué pasó? ¿Se encuentran con el materialista Feuerbach que le revuelve la cabeza? O no podemos. Por eso yo digo que no se puede separar la dialéctica de la concepción materialista de la historia. Porque si no, es un desastre. Y veamos, la lucha de las clases, la lucha, bueno, la revolución en Francia, del 48, ahora lucha de clase en Francia, las revoluciones campesinas en Alemania, los textos de estudio de Marx, son textos situados en el tiempo, en la historia y en la clase, en la clase explotada, oprimida de su tiempo. Entonces, lejos de renunciar a aquello, yo creo que Marx es una fuente de saber epistemológico desde abajo, con fuerza. Porque nos enseña que para pensar, hay que pensar con los sujetos, los hombres y mujeres de tu tiempo. Los indígenas, los desclasados, los migrantes. Yo no puedo pensar acerca de los migrantes. Tengo que pensar con los migrantes. Esa es la gran diferencia. Que el todólogo se ubica fuera de situación y ya tiene una respuesta para todos sin conocimiento. Entonces, desde la educación popular yo he encontrado grandes pistas. Pablo Freire, que era un gran marxista en esta dimensión que estoy destacando aquí, digamos marxólogo, para no confundir, que había entendido claramente que si las masas populares son capaces de materializar ideas en sus prácticas, haciéndose eco de cuando Marx retoma ese pensamiento de Hegel, de que todo lo racional puede ser un día real, él lo ve a la inversa, lo ve dialécticamente, también no una relación biunívoca, digo unívoca, sino biunívoca. Si las masas populares son capaces de materializar las ideas, quiere decir, y esta es mi lectura de la cuestión, ha sido mi principio epistemológico de partida hace muchos años, quiere decir que en las prácticas de estos movimientos sociales, en las prácticas de los sujetos, yace la teoría. Hay pensamiento concreto, pensamiento concretado en prácticas. Entonces, ir a leer las prácticas es fuente de pensamiento teórico. Eso es lo que yo te diría como un paso fundamental, porque veo que, recordé que tengo limitado a los minutos de la pregunta, pero esa es la clave epistemológica. Ir a las prácticas, leer las prácticas para conocer junto con los sujetos, y de paso, vamos construyendo, además de saberes colectivos, conciencia política colectiva, que es histórica, que tampoco es un peldaño de una escalera que uno subió de aquí para allá. Está totalmente en movimiento y acción. Muchas gracias, Isabel. Muy amable. Muchísimas gracias, Rafael, por tu pregunta. Ahora voy a presentar a la segunda generadora de preguntas, que es la compañera Andrea Silberstein. es educadora popular feminista, miembra de CEIPACHE, licenciada y profesora en ciencias de la educación, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Luján, maestranda en ciencias sociales con orientación en educación de Flaxo Argentina. Así que, Andrea, tenés la palabra. Adelante. Andrea, perdón, una incidental. ¿Nosotros no nos conocimos? ¿En un panel que yo tuve en la ULU sobre el Mocase? Sí, yo creo que estuve ahí contigo. Me parece. Bueno, esto es una incidental. Te he leído bastante, por suerte, en mi recorrido académico. Bueno, un placer escucharte. Gracias, Alejandro, por darme la palabra. A mí me parece muy interesante y quería detenerme en esta idea del pensamiento crítico situado con pertenencia de clase. Es decir, me interesa mucho la idea de esta epistemología situada con los actores y las actrices de la historia, de la vitalidad de los sujetos en la construcción de una epistemología. Y me parece interesante esta idea de poder articular lo intercultural, la descolonización para poder construir una racionalidad más plural, más multidimensional. Entonces, un poco la pregunta tiene que ver, hay dos preguntas, ¿no? En principio, la primera pregunta tiene que ver con cómo poder articular estas multiculturalidades, cómo poder articular esta nueva forma de construir epistemología que tiene que ver más con la práctica, con los movimientos sociales, es decir, cómo poder construir a partir de una práctica la teoría y una teoría que esté sustentada en esa práctica y que no sea una teoría ligada a una lógica más teórica sin sustento en la práctica, pensando como intelectuales orgánicos o como educadores y educadoras populares, eso sería una de las preguntas. Y la otra pregunta es, ¿qué disputa está dando este pensamiento situado con pertenencia de clase en los ámbitos en donde todavía tiene como, está muy arraigada la idea de este pensamiento no situado, este pensamiento crítico sin sujetos, ¿no? Como decías vos, es decir, ¿en qué situación de lucha está dándose este pensamiento situado tan interesante y que de alguna manera rompe con toda una perspectiva y una tradición de pensamiento crítico que tiene otra lógica, ¿no? Un pensamiento más teórico sin incluir al sujeto. Un poco serían como esas dos preguntas. Bueno, gracias. Querida Andrea, yo te empezaría por la segunda pregunta y te digo que es un sufrimiento. Es un sufrimiento porque no hay diálogo, hay exclusión, ¿no? Yo comprendo que es doloroso porque digo, yo misma lo viví en una etapa de mi vida, ese dolor físico, espiritual, como diciendo, ¿cómo perdí mi tiempo? ¿no? De haber estudiado tanto que no me sirve, pero siempre sirve, no es cierto que no sirve, siempre sirve, lo que le tenemos que dar una vuelta de raíz que no es darlo vuelta, digo, volver a leer pero son herramientas útiles, o sea, en ningún momento es un discurso antiacadémico ni antiintelectual, lo que está cuestionando son los posicionamientos de este pensamiento que se pretende saber absoluto, omnímo, y los dueños del pensamiento sociotransformador, porque con esa posición tal vez podría decir soberbia, bueno, no quiero entrar en ese tipo de calificativo, pero que teóricamente se puede interpretar como soberbia, descalifica otros saberes, entonces cuando llama al diálogo de saberes en realidad, bueno, demos un espacio a los pobres, hay que escucharlo, los pobres no en el sentido de pobreza, sino los handicapés, los que no no tienen tanta capacidad de saber, pero mucho cuidado con eso, porque como los saberes son situados, cuando nosotros queremos saber algo de realidades de un determinado sector, el sabio, el doctor en ciencia de la realidad de su sector, de su realidad, es el protagonista, cuidado con querer y dar cátedra de realidades a las cuales no pertenecemos, y eso tal vez se aprende tocando la pava caliente de hierro sin una una protección adecuada, ¿verdad? Y uno después dice, ¡epa! No era como yo pensaba, la papa quema. Entonces, no sé, yo creo que es una disputa que hay que darla, es una disputa difícil porque el precio es la exclusión, la exclusión de eventos, la exclusión de convocatorias, la exclusión de espacios, bueno, pero nada, se ha avanzado mucho, yo creo que hoy en día somos muchos y muchas que hemos transitado esto, tampoco es que esté tan dura la cuestión, pero hay que pelear, porque lo cierto es que la producción de este pensamiento crítico situado es todavía minoritaria, y la necesitamos como nunca antes, porque hay que crear el nuevo mundo, y esto hay que estudiarlo en la experiencia. Entonces voy a tu primera pregunta, bueno, nosotros nunca vamos a poder estudiar todas las experiencias, aquí evidentemente hay un trabajo colectivo, porque hay que sistematizar experiencias, pero sistematizarla no con un sentido de hacer el cuento de lo que la gente, esa es una práctica que existe, hay mucha sistematización de experiencias que te ponen en orden, como la reorganización de lo que los sujetos hacen, necesitamos eso mismo, pero con la mirada crítica, porque los sujetos nos necesitan también como intelectuales comprometidos parte de su proceso, pero también necesitan nuestro aporte, no le podemos decir lo mismo que ya saben, entonces la mirada crítica, comprometida y crítica, es decir, con cierto distanciamiento, permite sacar enseñanzas, identificar limitaciones, identificar desafíos, pero todo eso tiene que estar discutido en conjunto, no es el intelectual que sabe, uno labora a partir de la práctica, pero tiene que someter sus conclusiones a modo de hipótesis con los actores, ¿verdad? Y discutir, por eso digo que la investigación acción participativa es clave, porque nos va a enseñar que no son objetos de estudio, son sujetos, y por lo tanto están en interacción, bien, pero para producir eso, ahora, vamos a suponer que todos nosotros que estamos en esta sala estamos haciendo lo mismo, vamos a tener fragmentos de pensamiento, entonces está una labor necesaria, muy necesaria, que a lo mejor es uno mismo parte de ella o no, no importa, que es la labor que yo diría un poco más distante, más estrictamente teórica, si se quiere, no por eso menos comprometida, al contrario, porque debe ser tan comprometida que valore el aporte de estos estudios, ya sea porque sea parte de alguno de ellos o porque articule con intelectuales que están abocados a estas reflexiones críticas de las experiencias de base, y ahí se va generando la teoría, y no se va a poder descansar, Andrea, porque esto es abierto, permanente, la creación es constante, entonces es una forma de vida, es una forma de militar la intelectualidad de un modo diferente, no es que ya me leí este libro y dos cátedras, sí está bien, también, ¿saben qué? también necesitamos lo que podríamos llamar teoría pura, porque hay grandes sabios de la humanidad que nos ilumina, estoy pensando ahora en un intelectual como Isbam Mesaro, prácticamente desconocido en este continente, si exceptuamos Brasil, que es más de la mitad del mismo, ¿verdad? Que ha pensado el tema del poder, de cómo salir su gran libro más allá del capital, no es más allá del capital del libro de Marx, es más allá del capital como germen del capitalismo, entonces, también necesitamos teoría dura, pura, digamos, que no está exactamente basada en análisis de la experiencia, pero el pensamiento de Mesaro está basado en toda la experiencia de la humanidad por buscar salir del capitalismo, ¿de qué está hablando? Se basa en el análisis crítico de las experiencias socialistas del este europeo, entonces, no es teoría de la nada, es una teoría situada, digo, para pensar, Samir Amin, un pensador de análisis crítico del sistema mundo, digo, Enrique Dussel, un maestro, Frank Hinkler, bueno, no quiero dar nombres de eso porque hay muchos, mujeres, Marcela Lagarde para discutir todo el tema de la relación feminismo y democracia en este continente, tú misma, Andrea, con tus aportes de debate del feminismo, digo, para discutir el poder, la visión feminista de género es clave, por eso digo la despatriarcalización también, entonces, hay muchas aristas, esto es como dijéramos en Argentina, medio en quilombado pero con rumbo, ese es el problema, tenemos que avanzar en una convergencia e ir, tratar de articularnos más, romper el mito de que la educación popular es para ignorantes analfabetos, la educación popular, insisto, es una cosmovisión, es una concepción de la historia del mundo del poder y del saber y nos da todas las herramientas para pensar, bueno, te lo dejaría ahí en aras del tiempo, gracias Andrea. Muchísimas gracias Isabel, gracias. Muchísimas gracias Andrea por tu pregunta, antes de darle la palabra al último generador de preguntas, quisiera pasar algunos avisos respecto a las próximas actividades que se van a estar realizando desde esta organización. El día de mañana, el ciclo que hemos denominado La Otra Educación, contaremos con la presencia de Peter McLaren, una conferencia sobre pedagogías críticas en la actualidad, el día jueves, con el ciclo que hemos denominado Otras Voces Insurgentes, se tratará el tema sobre movimientos sociales, el día viernes, el grupo de contacto internacional, que es un ciclo de intercambio entre dirigentes y dirigentes sindicales, y por último el día lunes, en el ciclo que hemos denominado La Memoria Histórica Sindical. Los horarios son todos 3 pm en México, 4 pm en Venezuela y 5 pm en Argentina. También el día sábado, en el mismo horario que he mencionado, se dará el aquelarre de las mujeres insumisadas. Ahora sí, le quiero pasar la palabra a José Cambra, quien es profesor de filosofía e historia de bachillerato hasta 2016, profesor de sociología en la Universidad de Panamá, y miembro de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Así que, adelante José. José, discúlpame, tenés el micrófono apagado. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. En mis respetos a Isabel, te quiero confesar que he disfrutado como un enano la conferencia que has dado, de verdad. Me llevaste de Cusinen con Tantinov, el momento en que estudiamos pedagogía el oprimido en medio de las movilizaciones campesinas, Marta Haneke y sus cuadernos editados en Chile. O sea, atravesé contigo de pronto todo ese discurrir teórico buscando cómo hacer de la práctica revolucionaria algo que tuviera norte, efectivamente. O de pronto habría que decir sur en ese sentido. Y me quedo sobre todo con algo que planteaste que es el tema de la pedagogía de la práctica. Qué cosa más interesante porque no puede pedagogía de la práctica si no desaprendemos si no desaprendemos de que esta labor no es ni de pocos ni de elegidos. Nosotros no somos una iglesia. Somos una humanidad o una parte de la humanidad tratando de construir una nueva manera de ser una nueva manera de de eso que dijiste un cambio de civilización no solo de cambio del sistema y esto me hace reflexionar sobre un problema que a veces no tocamos en la lucha sindical magisterial que es la relación con nuestros estudiantes o sea nosotros a la par que tenemos una gran lucha por la defensa de la educación pública esa lucha exige la ruptura con el adultocentrismo en la ruptura con esa relación bancaria con los estudiantes esa relación de que el estudiante no sabe y tú eres el que sabe esa relación no democrática esa relación totalmente patriarcal además esencialmente patriarcal y entonces eh me planteó el problema de cómo han emergido en América Latina con fuerza los movimientos fundamentalistas los los del pañuelo celeste en Argentina los provida en toda América Latina que son movimientos antiderechos y me recuerdo a Lucas y Lucas George Lucas planteaba que si había elementos de conciencia verdadera pero también de conciencia falsa porque el sistema trabaja una hegemonía una hegemonía en sentido ranchiano entonces yo mis dos preguntas tienen que ver con esta introducción para ti cuál es la relación que tú estableces entre movilización en las luchas y la posibilidad de avances importantes en la conciencia contra este tipo de fundamentalismo que están este están opacando están intentando obstaculizar eh todo avance posible en la construcción de una conciencia de una nueva civilización o sea es un programa práctico político vigente en este momento y lo otro que te voy a decir es que me leí un libro yendo hacia una escuela de formación en México que me yo no lo había leído desde hace tiempo no lo había leído y me hizo me me removió y es el libro de Leonardo Padura el hombre que amaba a los perros yo quiero saber desde ese punto anticlerical en la izquierda de que debemos ser horizontales de que debemos dejar la izquierda a Caníbal que debemos saber que los saberes son diversos ¿qué impresión te causó a ti ese libro? Bueno imagínate tú imagínate tú bueno ese libro primero diría que una profunda envidia de la capacidad de él de poder escribir ese drama con tanta poesía ¿no? y pinta aunque sea desde el punto de vista no sé si es literatura porque es casi un no ficción ¿no? este sí pinta parte de nuestros horrores ¿no? que es el tema de la muerte del adversario que es la culminación de la política del odio que es como la punta donde termina el elitismo y la soberbia de creer que hay una sola verdad y que todos los que piensan o las que piensan diferente son enemigos agentes del adversario etcétera etcétera que llevan a un grado de enajenación tal que se crea que suprimiendo físicamente a una persona se puede resolver el problema de ese punto de vista me ha dado un profundo asco ¿no? pero pero bueno no el libro en sí porque es una situación que ya este uno uno conocía sino la recreación del texto más allá de que bueno es un es un es un texto escrito por él que bueno es una es una maravilla ¿no? si no fuera que el contenido es real ¿eh? bueno en relación a a a a tu primera pregunta digo compartiendo todo lo que decís del recorrido digo el desaprender este creo que que usaste un un concepto clave porque hay alguien que insiste en el teléfono y te no se da cuenta que es corto el desaprender es es indispensable porque nosotros estamos colonizados por la cultura del capital yo lo decía al principio no es solamente la descolonización eurocéntrica sino de la cultura del capital una anécdota yo sé que no tenemos tiempo pero quiero aprovechar esto estaba yo una vez en una visita a una comunidad en Bolivia en camino era camino al Titicaca y me llevaba por supuesto un compañero este habitante del país no este que bueno era como el acompañante el que me explicaba la cuestión que me llevaba y nos pusimos a hablar pasamos por un lugar donde había estado cercana la batalla donde combatió Belgrano y y me dijo bueno que era un bueno un súper sabio de la historia y entonces de por supuesto pertenencia indígena claramente y y entonces me dice usted sabe esto hace muchos muchos años atrás cuando yo digo de los golpes del saber los golpes ese ser sentipensante que somos y que cuando nos golpean el sentimiento nos abren la cabeza y entonces me explicó que gran parte del ejército de la tropa eran indígenas y entonces me dice y usted sabe lo que nos pasó a nosotros después de la independencia era una pregunta formal para él mismo responder y me dijo que los indígenas seguimos tan marginados como como antes eso fue para mí mire una cachetada al corazón directo porque digo tiene razón porque qué pasó con el pensamiento de izquierda del siglo XX qué pasó ah bueno que reclama el pensamiento de los independentistas pero los independentistas son para contra la colonia española la situación del indígena no estaba en la cuestión cuando celebramos los centenarios bicentenarios etcétera qué es lo que celebramos de la conquista para acá hay una gran parte de la población aquí que ha sido saqueada despojada pisoteada excluida y producto víctima de un genocidio que no tiene nada para festejar entonces bueno esas son mira son los cortes epistemológicos más serios ver la realidad de los sujetos y y compenetrarse de aquello para dejar este de seguir siendo cómplice de la ignorancia por eso lo que tenemos que desaprender es esa ignorancia toda esa mentira que nos han enseñado muy bueno que pusiste el concepto en cuanto a las a las manifestaciones de lucha y los avances de la conciencia directamente no hay una correlación la vida lo demuestra incluso grandes levantamientos sociales este te arrojan como que bueno ya cambió todo y después vuelve todo entonces uno dice bueno qué pasó pasó que es desde abajo pero no es espontáneo desde abajo quiere decir que es desde la raíz que es desde adentro es decir como parte situado con los actores pero espontáneamente no porque espontáneamente domina la ideología dominante que es la que te ha convencido de que nada se puede cambiar de que todo seguirá igual y que y que lo hace esa es la ideología del capital que naturalices la diferencia que naturalices la exclusión y que naturalices la imposibilidad de cambiar esta es la naturalización más fuerte entonces si nosotros no trabajamos para sacar las las conclusiones junto con los participantes no solamente de bien que estuvo la marcha sino cuál es el próximo paso cómo articularnos con otros sujetos cómo articular los movimientos sociales cómo construir poder porque hacer política es construir articulación es reconstruir una totalidad de las mayorías que fragmentadas son grupos de sectores corporativos que terminan enfrentándose unos a otros entonces hay que comprender que todo esto es parte de la labor intelectual y mucho más yo diría si nuestra militancia política de izquierda fueran educadores populares cuánto avanzaríamos a veces sueño con eso que la militancia empiece por preguntar que llegue a un lugar que conozca que escuche que antes de abrir la boca por favor conozca un poco de la realidad y escuche a los sujetos y la sujeta y no llegue ya con la verdad bajo la manga con la mochila y hablamos de eso pero en las políticas públicas es lo mismo hay que abrir hay que abrir hay que abrir las democracias necesitan ser regeneradas regeneradas con la participación de los pueblos por eso requiere una conciencia política que tenemos que construir y quiero recordar ahora para ligarlo a lo tuyo a este gran sabio que también tuvimos en el continente y que estuvo en México que fue Adolfo Sánchez Vázquez digo fue porque ya falleció y Sánchez Vázquez defendía la filosofía de la praxis y como usaba el concepto praxis y filosofía de la práctica también fue como puesto entrecomillado al margen y no se lo podía estudiar cuando la propuesta de Marx es la filosofía de la praxis que quiere decir pensar con las prácticas desde las prácticas para las prácticas que es pensar con los sujetos las sujetas desde sus realidades y para transformar sus realidades por eso es un pensamiento crítico situado doblemente es lo que yo te puedo decir si nosotros no actuamos políticamente si no hacemos una lectura pedagógica con los sujetos de las movilizaciones las movilizaciones llegarán a un pico descenderán y quedará algún sedimento porque siempre queda pero no necesariamente va a ser revolucionario a veces que la frustración abre las puertas a estos movimientos que tú llamas fundamentalistas que lo son pero que hay otros que el renacer de fascismo porque la falta de alternativa el creer de que no se puede nada lleva a apelar a lo de atrás y creo que deberíamos estar un poco más atentos José a estos fenómenos no ocurren porque los demás sean malos sino por la cantidad de espacios vacíos que nosotros dejamos en nuestro quehacer de conciencia política social de la cotidianidad hasta la construcción de nuevos horizontes eso lo que yo te diría para complicarte un poquito más la tarde vaya oye muchísimas gracias Isabel me ha encantado de verdad tu respuesta y además esta ha sido una conferencia en realidad de caricias para incentivar a la gente a que pensemos y pensemos más desde con y desde nosotros mismos construyendo la desde la cabeza propia todo lo que tenemos que hacer hoy un gran abrazo muchas gracias José por la pregunta y por la reflexión final ahora Isabel en primer lugar agradecerte por todo tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado que nos haces reflexionar la verdad que nos sacas de ese lugar de comodidad que a veces nos pone la academia y te agradezco muchísimo es siempre bueno sacudir un poco el cerebro ahora para cerrar y tal vez abusando de tu tiempo te quisiéramos pedir un saludo para todos los y las educadores y educadoras de América Latina que están acá siguiéndonos por YouTube por los Facebook y por bueno los diferentes medios así que el cierre es todo tuyo y mires a la gracia bueno bueno realmente lo que lo primero que quiero hacer es agradecer agradecer a esta posibilidad de intercambiar aunque sabemos las limitaciones esto a veces resulta como unívoco verdad que uno habla y escuche responde preguntas pero bueno las limitaciones son así y aprovechemos este espacio que hemos tenido y desde ese punto de vista agradezco agradezco mucho la invitación voy a tratar de conectarme a otro sumo quiero reconocer que tengo una agenda de conferencias diarias bastante intensa pero me anoté lo que dijeron y voy a tratar de también enriquecerme yo escuchando creo que nuestra labor compañeras y compañeros en toda la extensión de esta palabra nuestra labor es intensa nuestra labor es indispensable nuestra labor es constante tenemos mucho que hacer en cada aula pero no en el sentido de apostolado tenemos mucho que hacer en un sentido militante socio transformador abrir las mentes a enseñar a pensar con cabeza propia tener pensamiento propio es tan importante para leer el mundo y diría más importante que darle la respuesta es enseñar a formularse las preguntas después las respuestas los sujetos los hombres y mujeres las construyen si nosotros contribuimos a eso trato modestamente de hacer eso con mis aulas de fortalecer saberes de identificar los saberes y de dar en el tiempo que tengo herramientas hacia eso sé que ustedes así lo hacen y bueno estamos ahora atravesando un tiempo muy feo para la humanidad horrible de este virus y nos ha traído nuevos desafíos para la educación sé que lo superaremos de alguna manera y nos enfrentaremos nuevamente a las aulas esperemos en el 2021 necesitamos todos y todas de nuestra labor a todos los educadores y las educadoras que puedo hacer como parte de ustedes es un gran abrazo así que nos entrelace y muchas gracias a lo que me invitaron y para adelante con fuerza que la pedagogía es vida muchísimas gracias Isabel no sé si ahora todos quisieran prender las cámaras por un minutito antes de salir y sacamos una foto que creo que es algo que se hace siempre así que un segundo muy bueno creo el saludo final saludo final saludo de hora de teatro muchas gracias Isabel muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias Isabel gracias Isabel justo justo saludo a todos muchas gracias saludos chau chau saludos a todos gracias gracias